Televidente, nos está directamente aquí por Club Trappers. Club Trappers, día domingo, 5 de marzo, lo vamos a ceder, como candidato rivalista prestigioso a partir del Movimiento Electoral del Pueblo, recordando fondo para la campaña electoral vinidera. Kiko, estamos tomando lugar aquí, día 5 de marzo. Día 5 de marzo, nos está vendiendo cava pre-sale, para un sabroso comiendo, un chicken cut small, mas se prepara con su salada, banana, arroz, etc. Día 10 horas y media más, tengo 2 horas y media tarde, puedo pasar libremente, comprobarlo en el spot, y así también contribuyendo de manera efectiva para que el programa de recaudamiento de fondo, para que mi misma persona, que es el team Andy, en este caso aquí. Pero, tiene más actividad más social, como un día familiar, nos está llamando. Aquí arriba, hay que hacer de Rockets, que está pegando a Trappers Club, lo voy a tener 4 partidos de softball, y luego, el Flaneguín tiene que encargar que parte aquí, que lo voy a estar organizando aquí para el equipo. Mientras tanto, nos tiene nuestro amigo Michael Koch, que está organizando el dominó de la sala, con el Erco Camila, que también está aquí. Nosotros también tenemos el equipo joven, con cuatro screens, con un juego de FIFA Games, etc., de los video games, que también lo voy a estar en el caso aquí, y parte para atrás del club, que nos está llamando, y parte para abajo, donde tiene el stage normalmente, y fue, lo voy a tener una mini feria, lo voy a tener 5 stands, con un juego de dos, 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 de dos premios, y también nos va tener dinero, y entretenimiento, para mucho, y más, claro, Hot, que es parte del movimiento electoral del pueblo, de los jóvenes, orgullosos y talentosos, lo voy a ayudar también para organizar algo más bonito, para los jóvenes de la parte de atrás del club aquí. Parte de tarde, sin embargo, ahora que el softball está acabando, en la carrera de cinco horas, ahora que el dominó está acabando, en la carrera de cuatro y cinco horas, y también, y luego de los video games está terminando, Badoo Band lo voy a iniciar de cinco horas tarde, y tengo nueve horas de noche para que los puedan gratuitamente. Solamente un smile, saludarnos, gasto un tiki en la bar, gasto un tiki en la cocina, y de manera ahí, nos equipo, el Yellow Power Team, el Team Andy, y de manera que la propaganda, el Encu Andy, nos también puede recordar a fondo, de manera aquí para que ocurra una campaña, y así llega más tanto caso posible, convenciendo a los pueblos, que está sumamente importante, y hay aquí la elección, que nos meter de un cambio, y que vos sostén, nos lo logres aquí. Nos está guardado, ya domingo o cinco de marzo.